Vale, creo que eso no hubiera afectado tanto, eh. ¿En dónde me he metido ahora? Está hecha un asco. Puede que fuese un error elegirle a ella para esto. A ver, ¿qué le he visto comiendo purpurina? ¿Quién hace eso? No es natural. Se lo puso en la boca, eh. Billy Diosa, bienvenida. Miss Fortune, estás sana y salva. Qué bien. Sí. ¿Dónde estoy? Te echaste repelente de zorro a ti misma y te quedaste inconsciente. También hubo mucho vómito. Uf, qué ascaso. La cosa no ha salido según lo planeado. Aún tenemos que encontrar al zorro y recuperar la felicidad eterna. Tal vez podamos descubrir dónde vive. Sí, dame un segundo para descifrar esto y ya estoy contigo. Ok, estaré por aquí. Voy a ir para acá atrás. GM, artista local. Se retira tras el incidente. Mi hijo ha desaparecido. 1993, invasión de pájaros. No ganamos, pero la pasamos genial. Veamos qué novedades hay. No hay nada nuevo, eh. Ok. La gente es muy rara que tenga máscaras. Anda, mira, el zoo. Con sus animales y todo. En realidad, lo busqué en Google. He descubierto que el zorro tiene un primo en el zoo. Oh, ¿en serio? Podríamos ir a ver si sabe dónde vive el zorro. Pero, ¿cómo haremos para ir hasta el zoo? Está muy lejos. Pues, en autobús. Claro está. Seguro que hay una parada de bus cerca. Ah, ok. La fecha del periódico. ¿Qué fecha era? Es 11 de octubre, ¿no? N24A20KR. No dice la fecha, eh. Todo en 1993. Tal vez sí estamos en 1993. Porque eso no se ha visto otra fecha. Ok. Ay, ¿cómo he llegado al centro? Te traje yo. ¿Pero cómo? Tan solo eres una voz en mi cabeza. ¿Tan solo una voz? No. Puedo hacer mucho más que eso, ¿sabes? Demuéstralo. No tengo por qué demostrarte nada. Lo que tú digas, señor voces. Vale. ¿Quieres ver de lo que soy capaz? Ay, espera. Tengo el cordón desatado. What the fuck? Ahí lo tienes. ¿Has visto? No soy tan solo una voz en tu cabeza. Miss Fortune, ¿has visto eso? Perdona, tenía un problema. Tenía un problema con los cordones. Bien, sigamos. Tanto da. Lo siento si traigo un gallo o algo. Oye, tu cara me suena. ¿Qué? Es la misma niña desaparecida, ¿no? Desaparecida. Espera un momento. Esa es... Daniela Bambini. ¿Conoces a esa niña? Sí, del colegio. Le dije al profe que se metiese en los deberes por el culo. Es muy italiana, ¿sabes? Seguramente yo iré de casa. No tardará en volver. ¿Tú crees? Sí. Ah, vale. Ah, y le piqué otra vez. Lo siento. ¿Tú sabes a esta niña? Sí, desde la escuela. Ella le dijo a nuestro profesor de poner el trabajo en su baño. Ella es muy italiana. Probablemente se ríe de casa. Ella se va a volver pronto. ¿Tú crees así? Sí. Ah, ok. ¿Continuamos? Esa gente de la foto parece muy feliz. Tomándose esos zumitos. Mamá me trae aquí cada dos por tres. Es un rollo. A veces me pide que le compre tabaco mientras ella se abraza con desconocidos junto a los contenedores. ¿En serio? Ajá. Vale, qué triste. A ese señor se le ha caído la cartera. ¿Qué quieres hacer? Devolverla. ¿Se le ha caído la cartera? ¿Se le cayó algo? Mamá me trajo aquí una vez y se olvidó de mí. Me pasé toda la noche jugando ahí dentro hasta que me encontré un guardio. Se pensaba que yo era el mapache. Vaya, parece que te lo pareces tan grande esa noche. Sí. Salvo por todo lo que lloré. Fue muy divertido. ¡Ay, güey! Estaba viviendo el alma, güey. ¿Esto es para mí? ¿Un boleto de lotería? Mola, gracias. Vale, echemos un vistazo. ¿Será un boleto ganador? ¿Estás ganando? ¿Estás ganando? ¿Estás ganando? ¿Estás ganando? ¡Ah, qué mala suerte! No hubo suerte. Ahí está ella, el mapache. ¡Ay, le piqué sin querer! Bueno, vámonos de aquí. Adamo, Adam. Adam, cueme. Gracias por seguirme, pa. Ok, continuamos. Pone, seamos sinceros. A veces estamos tan cansados que ni sonreír podemos. Usa cara feliz y deja de fingir. Ok. Ah, o sea, se compraron estas máscaras que se llaman Happy Face porque el pueblo o la gente que vive ahí está como que muy triste, es muy infeliz. Conozco al dueño de esta tienda. ¿Quién es? El papá de Casey. ¿Quién es Casey? Un amigo del cole. Aunque hace mucho que no lo veo. Sally Face, ¿eh? Mira, más carteles de niños desaparecidos. Hay un montón. Me pregunto por qué habrán desaparecido. No te preocupes por ellos. Seguro que todos acaban apareciendo algún día. ¿Tú crees? Pues claro. No sé yo, señor Voces. Esto empieza a hablar muy raro. Esto sí que es muy raro ya, de verdad. A mí también me da miedo que la voz sea el villano. Yo también estoy pensando eso todo el tiempo, ¿eh? Hemos llegado. ¿Has cogido alguna vez el autobús a su alas? No, ¿qué va? No tengo muy claro lo que hay que hacer. ¿Se necesita billetera? Todo es cuestión de descubrirlo. Mira un panel de información. Pone que todos los niños menores de 15 años pueden usar gratis el autobús. Tengo 8 años, así que todo está bien. Ahora que lo pienso, puede que tú necesitas pasar el billete. Suenas viejo. Soy bastante más viejo que eso, pero nadie puede verme. Ah, ok. ¿Tienes 20 años o así? Sí, más o menos. Güey, me encanta la niña, de verdad. De verdad, me encanta. Me encanta cómo habla y cómo se expresa. Es lo mejor del mundo. Anda, mira. Tenemos que esperar dos minutos. Que haz caso. Qué ganas tengo de conocer al primo de Benjamin en el zoo. Voy a contarle lo mal que se ha portado a Benjamin y que Benjamin debería estar avergonzado. Me parece estupendo. ¿Podemos explorar un poco? ¿O no? Hasta aquí. ¿Disculpa? ¿Cómo te atreves? ¿Dónde está el perrito? ¿Te has llevado al perrito? A la mascotita se les acaricia. No se les coge y se les lleva. No lo sé. ¿Y tú? ¿En serio? Ok. Ahí va el perrito. Anda, mira. Esta calle se llama Dickens Road. Anda, mira. Lo pillas Dickens Road. What the fuck? La profe de inglés dice que Dick es pito. Miss Fortune. Ah. ¿Deberías sentarme y esperar? Haz lo que te apetezca. Gracias. Creo que me voy a sentar. Estoy agotada de tanto andar, ¿sabes? Normal con esos pisecitos tan pequeños. Sí, estoy hecha toda una señorita. Sinceramente, he visto cosas peores. ¿En serio? Sí. Anda, mi mamá usa siempre esa misma máscara. La usa para ocultar tanto su sonrisa como sus lágrimas. ¿Te gustaría tener una máscara como esa? Nada, puede ser. No lo sé. Ha llegado el bus. Ok, aquí vamos. Este viajecito en los tubos puede ser largo. ¿Te parece bien? No pasa nada. Kiro me está haciendo compañía. ¿Quién es Kiro? Es mi amigo japonés. Es un fantasma, ¿sabes? No dejes de decir Kiriwa. Eres muy graciosa, Miss Fortune. Los fantasma no existen. Kiriwa doku du seca. No puedo leerlo, eh. Miss Fortune. Hay un montón de vacas en el campo. Ay, me encantan las vacas. Oh, qué adorable. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Corre por tu vida, pequeño. What the fuck? Me pasan cosas malas constantemente. Próxima parada del zoo. Me parece que falta poco para llegar al zoo. Vale, genial. ¡Hemos llegado! ¿Qué ganas tengo de entrar? Tienen la entrada, ¿verdad? ¿Qué entrada? Ah, ¿no te dio una entrada antes? No, no me diste nada. Oh, cielos, perdona. Se me pasó completamente. ¿Alguna idea de cómo podemos hacer para entrar? Bueno, sí, pagar y eso. Vi a mamá enseñándole el pecho al tipo de la tienda para que le diese comida gratis. Pero a mí aún no me ha salido de los pechos, así que no creo que funcione. Dios. Oye, tengo una idea. ¿Y si creamos una distracción? ¿A qué te refieres con eso? Podría bastar con engañar al cajero para que mire en otra dirección. Vale, a ver si se me ocurre algo. Ok, puedo ir aquí para ese lado. A ver, aquí hay algo. Un lobo. ¿Se puede acariciar el lobo? Parece muy dulce. Espera y verás, Miss Fortune. Espera y verás. Vale, voy a esperar y a ver. Literal lo que le está diciendo. Ok, vas a esperar y ver. Niños perdidos. Anda, aquí están al tanto los niños desaparecidos. Bote basura. ¿Alguna entrada para el zoo? Bah, basura. Ninguna, solo basura. ¿Aquí habrá? Vale, esto se podría romper con... con una roca o algo. Una piedra, por ejemplo. Creo que tengo una idea. Y si... ¿Cómo entramos al zoo, eh? ¿Rompemos la ventana con la piedra o contamos una mentira al güey que está ahí para que nos deje entrar? ¿Qué creen que sea lo mejor? ¿Y si rompo esta ventana para que haga un montón de ruido? Vaya, ese es una locura. Me encanta. Thank you. ¿Qué piedra lanzar? ¿Piedrita? ¿Piedra rúnica? La cera está. ¡A la madre! Ya entramos. Muy bien. Si es la piedra del ojo, la otra. ¿No te parece maravilloso? ¿Podremos ver un montón de animales enjaulados? ¿Animales enjaulados? Por cierto, buen trabajo entrando que el vendedor te pillase. Impresionante. Ah, gracias. Ahora tendremos que descubrir dónde está el recinto de los lobos. ¿Por qué? ¿Y si no ves que el primo Benjamin es un lobo? Sí. Recuerda que sabe dónde vive el zorro. Ok. Ahí está. Bueno, vámonos. Ok, vamos a investigar qué es lo que hay aquí. Acerca la cámara un poco. Mira, el pajarito Num-Num. ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Que te peten. Oye, señorita, esa lengua. Me da igual. Este pájaro es un borde. Ay, cielos. Tenemos que conseguir esa felicidad lo antes posible. Ok. ¿No les puedo aventar algo así? Ah, es que el pájaro se ve súper sensual, eh. Cuidado con ese pájaro, ve. ¿Qué dice aquí? El loro pirata, especie de loro Num-Num. Esperanza de vida 10-20 años, dieta omnívoro, muy común en todo el mundo. Este tipo de loro se puede encontrar por todo el mundo. Hablan mucho, pero dicen poco. Suelen trabajar para los piratas humanos, puesto que son unos ladrones natos fundadores del Frente de Liberación. Ah, ella lee todo, eh. Bueno, a la otra no le pico para que no lo lea. Vale, nos largamos. Aquí este es como un búho. Vaya, este pájaro parece ser muy listo. No lo es, créeme. No te detengas, Miss Fortune. Ok. No sé si leerlo. Bueno, lo voy a leer rápido. Esperanza de vida 60 a 100 años, es un búho engañoso, omnívoro. Estos búhos suelen encontrarse cerca de bibliotecas, librerías y cafeterías, aunque parecen tremendamente inteligentes, llevan un estilo de vida egotista que los impulsa a recoplar información innecesaria. Viven de la atención. Solo quieren llamar la atención. ¿Este qué es? No sé por qué, pero ese pájaro me ofende. Que no te ofenda. No sabe lo que hace. Es una mano. No me jodas que es una mano este pájaro. Me da todo igualus. Igualius, se llama. Me da todo igualus. Este, esperanza de vida 40 a 70, dieta omnívoro, muy común en todo el mundo. Estos pájaros se multiplican a un ritmo muy elevado y con diferentes parejas, lo cual produce una descendencia disfuncional. No les importa nada, siempre y cuando estén distraídos en algún entretenimiento. Qué feo pájaro, eh. De verdad. Vaya pájaro. ¿Robar semillas para pájaros? Sí o no. Dios. Ok, vamos a robar las semillas. Me llevaré estas semillas porque quiero alimentar los pájaros para que no tengan hambre. Ok. ¿Y se las puedo dar a este? A ver, vamos a ponerle aquí. Ven y cómete la comida, pajarito. Te quiero. What the fuck? Aquí le puedo dar también. Raco, raco, ven, raco. Cómete la comida. ¿Os está gustando? ¿Te gusta? Bueno, pues ya, pues ya da igual, nos largamos. Ya les hice de comer. Vámonos de aquí. Ok, vámonos para este lado. Aquí podemos ver el zoológico completo. Hay tanto por ver y por hacer. Encuentro la zona de los lobos para que sepamos a dónde ir. Creo que el zoo está a punto de cerrar. La zona de los lobos es aquí. Ahí, lo ves. Te querís el lobito. Buen trabajo. Venga, démonos prisa. Sí se ve, pero se trajo en el zoo. Ok, vale, sí, no sé. Es que tengo que estar al pendiente y lo ve ese. No sé por qué se está atrabando mucho mis streams últimamente. A lo mejor es una configuración o algo, pero tengo que ver cómo solucionarlo. Ok, vamos para acá. ¿Sabes qué? Me estoy enfadando un montón. ¿Qué me está pasando? Huelo como las hormonas bullen en tu interior. ¿Qué? Las bromas? No, hormonas. Ah, vale, ¿y eso qué es? Tu cuerpo se prepara para crear vida en tu interior. Empezarás a sentir un montón de emociones nuevas que son completamente normales. Ah, vale, así que te sangrará la vagina entre tres, Nico, Diego y Guadalajara. ¡Puah, qué has caso! Lo sufrirás cada mes durante muchos, muchos años y la sociedad te tratará como basura. ¿Me lo dices en serio? Pues sí. Creo que necesito purpurina de emergencia. ¡Ah, mucho mejor! ¿What the fuck con la idea de este hombre, eh? Una hora, papá, ya llevamos una hora, eh. Hay monedas en el fondo de la fuente. Sí, son los deseos de la gente. ¿Se puede pagar para cumplir deseos? La gente de hoy en día se cree que lo puede comprar todo con dinero. Ojalá pudiese lanzar una moneda y pedir que me devuelvan la felicidad. Además, ese Benjamin se transformó en un buen zorrito. Porque si fuese bueno, saldría con él sin dudarlo. ¿Yum? ¿Has acabado ya, Miss Fortune? Sí. Hagasi sobrevive ese día. Sí, es cierto, eh. Pobre de ella. A ver aquí. Lo que daría por saber es escribir en japonés. Así le podría mandar una postal a mi amigo Hiro. Pero, ¿dónde vive un fantasma? Deja de mentir, Miss Fortune. Los fantasmas no existen. Lo que te pasa es que estás celoso porque no tienes un amigo fantasma. ¿Por acá? Ay, fíjate en esos peluchitos. Podrían ser todos mis bebés. No les cojas mucho cariño a esos juguetes. No pasa nada. Tan solo estoy mirando. Ok, vamos para acá. Parece que por aquí se van los lobos. Ok, vamos. Vamos a los lobos. Vaya, parece que esta zona está cerrada al público. No fastidies. Tendrás que pasar sigilosamente junto al conseje para llegar al otro lado. Que no te vea, si no, te encerrará y llamará a tu madre. No te preocupes, soy una gran ninja. Vale, es una gran ninja. Podrías ocultar detrás esas cajas, ¿no? Buena idea. Vuelta detrás una caja hasta que te dé la espalda. Vamos, vamos. Vamos, hagámoslo. Hagámoslo. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Me caí. Dios. Como una señorita ninja. Buen trabajo, Miss Fortune. Y ahora, espera a que te dé la espalda y luego matarla. ¿Qué? No. ¿Por qué? Es lo que hacen las niñas en las pelis. Me las he visto todas. No se lo diga a su mamá. Bueno, pero esto no es una peli. Haz lo que yo te diga. En cuanto se gire, podrá salir y seguir avanzando. Ok. Ahí. Molaba mucho más en la tele. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Soy como la maestra ninja de las sombras. Ni me vio venir. No lo celebes todavía. Acá te queda una caja. Vamos. Fíjate bien en cómo arraso esta misión. Vamos, vamos, vamos. Otra vez se cayó. Se cayó tres veces seguidas, ¿eh? Lo he conseguido. La señorita ninja es la mejor. Bien hecho. Gracias. 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 Gracias.